Comer 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 Pierna 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 Boca 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 Golpear 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 Tomar 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 Lección 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 Hace 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 Cada 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 Cero 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 Pato 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 Comer 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 Adelante Comer Tomar. Lección. Lección. Hace. Hace. Cada. Cada. Cero. Cero. Pato. Pato. Calendario. 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 Tigre. 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 Calle. 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 Arcoiris. 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 Cubrir. 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 Rodilla. 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 Pesado. 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 Trozo. 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 Lado. 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 Plata. 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 Calendario. Calendario. Tigre. Tigre. Calle. Calle. Arco iris. Arco iris. Cubrir. Cubrir. Rodilla. Rodilla. Pesado. Pesado. Trozo. Trozo. Lado. 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 Plata. Plata. Escribir. 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 Manzana. 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 Frío. 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 Mayo. 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 Norte. 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 botella 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 huelga 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 cuello 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 así que así que así que así que jugo 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 escribir escribir manzana manzana frío frío mayo mayo norte norte botella 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 huelga 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 cuba cuas cuas ese cuas 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 algunos 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 su vida su vida su vida su vida su vida pocos 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 avión 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 papel 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 sueño 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 cambio 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 abuela 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 sello 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 naranja 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 Algunos Algunos Subida Subida Pocos Pocos Avión Avión Papel Papel Sueño Sueño Cambio Cambio Abuela Abuela Sello Sello Naranja 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 Delgado 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 Traer 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 Brillante 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 Feliz 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 Este 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 Pequeño 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 Caja 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 Regla 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 Problema 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 Difícil. Delgado. Delgado. Traer. Traer. Brillante. Brillante. Feliz. Feliz. Este. Este. Pequeño. Pequeño. Caja. Caja. Regla. Regla. Problema. Problema. Difícil. Difícil. Caso. 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 Decir. 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 Plato. 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 Bolígrafo. 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 Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Compañera de clases. Compañera de clases. Compañera de clases. Compañera de clases. Sostener. 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 Estufa. 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 Leche. 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 Hasta. 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 Casa. Caso. Caso. Decir. Decir. Plato. Plato. Bolígrafo. 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 Lo siento. Lo siento. Compañera de clases. 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 Leche. Hasta. Hasta. Mapa. 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 Residuos. 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 Verde. 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 Diente. 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 Lanfar. 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 Detener. 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 Entender. Entender 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 Tratar 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 Brazo 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 Soplo 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 Mapa Mapa Residuos Residuos Verde Verde Diente Diente Lanzar Lanzar Detener 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 Entender 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 Tratar Tratar Brazo 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 Soplo 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 Iglesia Iglesia Bolso 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 Policía 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 árbol té 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 ahora 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 cena 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 río 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 piloto jardín 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 cerrar 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 genial 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 listo 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 crecer 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 Pequeña 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 Labio Labio Paseo 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 Millón 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 Piloto Piloto Jardín Jardín Cerrar Cerrar Genial Genial Listo Listo Crecer Crecer Pequeña Pequeña Labio Labio Paseo 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 Millón 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 Cocina 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 Siguiente 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 Anillo 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 ocupado 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 gordo 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 calentar 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 vaca 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 muchos 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 estrella 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 vacío vaca 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 cocina cocina segu hacia impulsiva anillo Anillo Ocupado Ocupado Gordo Calentar Calentar Vaca Vaca Muchos Muchos Estrella Estrella Vacio Vacio Rojo 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 Terminado 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 Como 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 Nuevo 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 Años 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 ¡Viento! 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 ¡Ganar! 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 ¡Página! 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 ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Rojo! ¡Rojo! ¡Terminado! ¡Terminado! ¡Como! ¡Como! ¡Nuevo! ¡Nuevo! ¡Años! ¡Años! ¡Casa! ¡Casa! ¡Viento! Viento. Ganar. Ganar. Página. Página. Otra vez. Otra vez. Esconder. 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 Cohete. 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 Corazón Hermoso 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 Afuera 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 Impresión 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 Jalar 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 Bandera 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 Bañera 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 Piscina 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 Esconder Esconder Cohete Corazón Corazón Hermoso Afuera Afuera Impresión Impresión Alar Alar Bandera Bañera 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 Piscina 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 Mediante Mediante Abajo 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 Mundo 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 Montaña. 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 Suelo. 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 Cortar. 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 Pregunta. 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 Danza. 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 Importar. 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 ¡Nunca! 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 ¡Mediante! ¡Mediante! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Mundo! ¡Mundo! ¡Montaña! ¡Montaña! ¡Suelo! ¡Suelo! ¡Cortar! ¡Cortar! ¡Pregunta! ¡Pregunta! ¡Danza! ¡Danza! ¡Importar! ¡Importar! ¡Nunca! 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 Juntos 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 Todavía 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 Enfermos 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 Debiles 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 Niña 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 Extraño 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 Dibujar 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 Dirigir 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 Guante 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 Juntan 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 Juntos 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 Niña Extraño Dibujar Dibujar Dirigir Oscilación 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 Alegre 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 Casete 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 Cosa 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 Seguir Seguir Tranquilo 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 Grabar 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 Sonar. Disparo. 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 Sala. 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 Oscilación. Oscilación. Alegre. Alegre. Casete. Casete. Cosa. Cosa. Seguir. Seguir. Tranquilo. Tranquilo. Grabar. Grabar. Sonar. Sonar. Disparo. Disparo. Sala. Sala. Camsado. 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 Reloj. 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 Gratis. 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 Preguntarse Dinero 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 Bienvenido 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 Otro 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 Invierno 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 Cielo 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 Camsado Camsado Cielo 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 Preguntarse Dinero Dinero Bienvenido Bienvenido Otro Otro Invierno Invierno Cielo Cielo Hielo 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 Prima 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 Historia 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 Fruta 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 Fumar 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 Cuchara 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 Antes de 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 Mar 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 Mar, captura, 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 tierra, tierra, tierra. Tierra, hielo, hielo, prima, prima, historia, historia. Fruta, fruta, fumar, fumar. Cuchara, cuchara, antes de, antes de, mar. Mar, captura, captura, tierra, tierra. Alrededor, alrededor, alrededor. Alrededor, querer, 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 querer. Reunirse. 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 Vivir. Ligero. 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 Servicio. 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 Desde 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 Diapositiva 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 Música 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 Responder 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 Alrededor Alrededor Querer Querer Reunirse Reunirse Vivir Vivir Ligero Ligero Servicio 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 Desde 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 Diapositiva Diapositiva Música 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 Responder Responder Cama 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 Ropa 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 Cien Cien Pobre 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 Mojado 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 Juego 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 Campana 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 Marrón 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 Hombre 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 Visitar 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 Cama Cama Ropa 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 Cien Cien Pobre Pobre Mojado Mojado Juego 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 Campana 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 Marrón 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 Hombre 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 Visitar 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 Pino 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 Pera 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 Cuerpo 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 Atrás 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 Pera Flor 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 Mercado 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 Sr. 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 Clase 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 Pino 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 Pera 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 Cuerpo 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 Bolsillo 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 Atrás 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 Alguna Alguna Flor 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 Mercado 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 Sr. 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 Clase Clase Subterráneo 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 Deporte Oveja 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 Enfermera 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 Sopa 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 Antiguo 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 Hablar Hablar Paso 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 Incorrecto 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 Subterráneo Subterráneo Deporte Oveja Enfermera Sopa Antiguo Aquí Hablar Paso Paso Incorrecto Familia 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 Alto Banco 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 Hombro 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 Descanso Una vez Una vez Una vez Una vez Una vez Triste 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 Estudiar 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 Lavar 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 Gallina 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 Familia Familia Alto Alto Banco Banco Hombro 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 Descanso Descanso Una vez Una vez Una vez Triste 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 Estudiar 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 Lavar 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 Gallina Gallina Puerta 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 ¿Dios? Saltar. 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 Par. 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 Perdón. 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 Uva. 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 Minuto. 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 Gris. 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 Niño. 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 Portón. 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 Puerta. 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 Dios. Saltar. 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 Uva. Minuto. Minuto. Gris. Gris. Niño. Niño. Portón. Portón. A menudo. A menudo. A menudo. A menudo. Mano. 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 Obtener. 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 Parte. 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 Rodar. Rodar Ciudad 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 Capa 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 Aeropuerto 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 Yo 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 Carne 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 A menudo A menudo A menudo Mano 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 Obtener Obtener Parte Parte Superior Parte Superior Superior Rodar 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 Ciudad. Ciudad. Capa. Capa. Aeropuerto. Aeropuerto. Yo. Yo. Carne. Carne. Excitar. 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 Isla. 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 Globo. 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 Tiza. 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 Caballo. 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 ellos 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 jugar 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 cocinar 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 cuenco cuenco Cuenco. Cuenco. Borrador. 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 Excitar. Excitar. Isla. Isla. Globo. Globo. Tiza. Tiza. Caballo. Caballo. Ellos. Ellos. Jugar. Jugar. Cocinar. Cocinar. Cuenco. Cuenco. Borrador. Borrador. Ciervo. 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 Que. 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 Oro. 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 Debe. 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 Ventana. 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 Bote. 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 Mañana. 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 ¿Qué? Pantalones. 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 Cuadrado. 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 Ciervo. Ciervo. Que. Que. Oro. Oro. Debe. Debe. Ventana. Ventana. Bote. Bote. Mañana. Mañana. Que. Que. Pantalones. Pantalones. Cuadrado. Cuadrado. Tarde. 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 Oportunidad. 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 Biblioteca. 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 Ayuda. 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 Vestir. 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 Televisión. 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 Palo. 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 Palo Acampar 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 Esperanza 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 Último 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 Tarde Tarde Oportunidad Oportunidad Biblioteca Biblioteca Ayuda 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 Vestir 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 Televisión Televisión Palo 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 Acampar 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 Último Último Fin 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 Estudiante 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 Teléfono 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 Año Trabajo 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 País 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 Aí 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 Salir 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 Amplio 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 Solamente 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 Fin 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 Estudiante 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 Teléfono Teléfono Año 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 Trabajo 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 amplio, amplio, solamente, solamente, suficiente, suficiente, suficiente. Mes, 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 puede, puede, puede. Zapato, 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 zapato. Enviar, 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 enviar. Cuchillo, 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 cuchillo. Oso, tamaño. 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 Arena. 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 Bien. 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 Suficiente. 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 Mes. Mes. Puede. Puede. Zapatto. zapato enviar enviar cuchillo cuchillo oso oso tamaño tamaño arena arena bien bien donde 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 hola hola rápido 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 también 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 Número Perro Perro Amigo 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 Vestido Vestido Volar Volar Corbata Corbata ¿Dónde? ¿Dónde? Hola Hola Rápido Rápido También También Número Número Perro 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 Amigo 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 Vestido 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 Volar Volar Corbata 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 Carta 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 Azul 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 Dejar 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 En En Lista 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 Fácil 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 Junto a Junto a Junto a Junto a Junto a Almuerzo 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 Fijar 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 ¿Hasta qué? Hasta qué Carta Carta Azul Azul Dejar Dejar En En Lista Lista Fácil Fácil Junto a Junto a Almuerzo Almuerzo Fijar Fijar Oír 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 Amor 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 Espacio 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 Nosotros 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 Pensar 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 Enojado 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 Excelente 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 Terminar 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 Apartamento 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 Tía 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 Oír 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 Amor 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 Espacio Espacio Nosotros 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 Pensar 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 Enojado 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 Excelente 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 Terminar 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 Apartamento 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 Tía 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 Hermana 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 Poner 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 Pollo 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 Aire 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 Palillo 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 Cruzar 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 Muñeca 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 Ocurrís 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 Conducir 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 Azúcar 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 Hermana Hermana Poner Poner Pollo Pollo Aire Aire Palillo Palillo Cruzar Cruzar Muñeca Muñeca Ocurrir Ocurrir Conducir 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 Azúcar Azúcar Libro 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 Cabeza 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 Malo 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 Nieve 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 Dedo 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 Estación 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 Desayuno 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 Tenis 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 Estrecho 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 Mil 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 Libro Cabeza 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 Malo Malo Tepo Nieve Nieve Mieve Nieve Dedo 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 Desayuno, tenis, tenis, estrecho, estrecho, mil, mil, petróleo, 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 patata, 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 grande, 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 divertido, 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 paraguas, 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 firmar, 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 gorra, 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 cambiar, 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 hambriento, 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 Hambriento Saber 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 Petróleo Petróleo Patata Patata Grande Grande Divertido Divertido Paraguas Paraguas Firmar Firmar Gorra Gorra Cambiar Cambiar Hambriento Hambriento Saber 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 Pared 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 Me gusta 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 Arriba 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 PASTEL 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 TOQUE 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 COMIENZO 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 LLENAR 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 PRISA 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 PLACER 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 A A PARED PARED PASTEL ME GUSTA ME GUSTA ME GUSTA ARRIBA ARRIBA PASPEL PASPEL TOQUE TOQUE COMIENZO COMIENZO LLENAR LLENAR PRISA PRISA PLACER PLACER A A UNIRSE 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 DE 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 COMO 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 ver s s s s luna 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 ser 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 sucio 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 espectáculo 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 unirse 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 de d d dubbo dubbo como 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 ver 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 s s luna 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 Prueba Temeroso Temeroso Pie 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 Rosado 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 Tomate 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 Muy 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 Comprar 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 Llorar 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 Eso 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 Prueba Prueba Temeroso Temeroso Pie Pie Rosado Rosado Tomate Tomate Tonto Tonto Muy Muy fui comprar comprar llorar llorar eso eso nombre 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 movimiento 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 motor 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 llegar 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 piso 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 viaje dirección 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 temporada 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 morir 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 Rey 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 Nombre Nombre Movimiento Movimiento Motor Motor Llegar Llegar Piso Piso Viaje Viaje Dirección Dirección Temporada Temporada Morir Morir Rey 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Caminar. 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 Excusa. 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 Mentira. 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 Playa. 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 Tuvo. 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 Nota. 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 Vacaciones. 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 Queso. 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 Colegio. 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Caminar. Caminar. Excusa. Excusa. Mentira. Mentira. Playa. Playa. Tuvo. Tuvo. Colegio. Nota. Nota. Vacaciones. Vacaciones. Queso. Queso. Colegio. Colegio. Reina. 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 Huevo. 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 Cepillo. 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 Café. 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 Apagado. 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 Vaso. 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 Hierba. 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 Selva. 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 gusto 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 lago 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 reina reina huevo huevo cepillo cepillo café café apagado apagado vaso vaso hierba hierba selva selva gusto gusto lago lago campo 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 deletrear 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 construir Redondo. 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 Estúpido. 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 Ir. 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 Tener. 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 Solo. 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 para 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 vapor 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 campo campo deletrear deletrear construir construir redondo redondo estúpido estúpido ir ir tener tener solo solo para para vapor 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 agarr manten fire 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 Amable. 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 Puente. 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 Permanecer. 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 Lápiz de color. Lápiz de color. Lápiz de color Lápiz de color Izquierda 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 Justa 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 Quemar 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 Frente 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 Llamada 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 Fuego Fuego Amable 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 Puente 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 Permanecer 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 Lápiz de color Lápiz Lápiz de color Lápiz de color Izquierda 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 Justa 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 Frente 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 Llamada 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 Tata Jóven 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 Bonita 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 Pueblo 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 Pronto 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 Gritar 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 Cinta 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 Fuerte 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 Contar 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 Patinar 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 Crema Crema Joven 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 Bonita 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 Pueblo Pueblo Pronto 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 Cinta Fuerte Fuerte Contar Contar Patinar Patinar Tinta 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 Asiento 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 Pelo 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 Entonces 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 Risa 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 Enfermo Enfermo Ducha 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 Matar 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 acto siempre tinta asiento asiento pelo pelo entonces entonces risa risa enfermo enfermo ducha ducha matar matar acto 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 siempre siempre mantener 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 hecho 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 a través a través de a través de a través de palabra 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 entre 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 y imágen 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 punto 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 león 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 abierto práctico 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 Hecho A través de A través de Palabra Palabra Entre Entre Imagen Imagen Punto Punto León León Abierto Abierto Práctica Práctica Vela 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 Disfrutar 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 Aprender 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 En punto En punto En punto En punto Línea 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 Habitación 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 Dormir 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 Mañana 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 Sal 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 Suerte 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 Vela Disfrutar Disfrutar Aprender Aprender En punto En punto Línea Línea Habitación Habitación Dormir 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 Mañana Mañana Sal 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 Suerte 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 Regreso 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 Bicicleta 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 Cesta 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 Barato 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 Ejemplo 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 Fecha Fecha Camino 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 Lucha 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 Regreso Regreso Forma Bicicleta Bicicleta Sonreír Sonreír Cesta Cesta Barato Barato Ejemplo Ejemplo Fecha Fecha Camino Camino Lucha 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 Amarillo 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 Correo 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 Canta 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 Tormenta 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 Esta noche Enseñar 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 Gastar 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 Lluvia 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 Entre 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 Vegetal 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 Amarillo 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 Correo Correo Canta Canta Tormenta 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 Esta noche Esta noche Enseñar 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 Gastar 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 Lluvia Lluvia. Entre. Entre. Vegetal. Vegetal. Verano. 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 Gerir. 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 Parque. 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 Mismo. 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 Lejos. 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 Empezar. 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 Llevar. 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 Giro. 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 Camisa. 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 Dentro. 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 Verano. Verano. Gerir. Camisa. Gerir. Parque. 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 Mismo. Mismo. Lejos. Lejos. Empezar. Empezar. Llevar. Llevar. Giro. Giro. Camisa. Camisa. Dentro. Dentro. Debajo. 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 Completo. 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 Madre. 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 Agua. 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 cámara 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 quién 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 multa 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 guitarra 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 hayer 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 juguete 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 madre agua 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 cámara 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 y 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 rosa olvidar 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 negro 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 esquina 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 círculo 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 largo 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 cera 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 cero 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 MESA ROSA OLVIDAR OLVIDAR NEGRO NEGRO ESQUINA ESQUINA CIRCULO LARGO LARGO SERA SERA DERECHO 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 NO 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 CUAL 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 PERDER 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 SEGURO 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 HERMANO 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 MUCHO 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 cerca semana semana oficina 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 Perder. Seguro. Seguro. Hermano. Hermano. Mucho. Mucho. Cerca. Cerca. Semana. Semana. Oficina. Oficina. Fresa. 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 Hala. 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 La. 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 Leer. 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 Lento. 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 Sentar. Sentar Famoso Ojo Falda 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 Fútbol Fresa Jala Jala La Leer Leer Lento Lento Sentar Sentar Famoso Famoso Ojo Ojo Falda Falda Fútbol Fútbol Repetir 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 Pájaro 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 Techo Techo Pero 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 Escalera 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 Caliente 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 Corres 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 Correr Después 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 Por supuesto Por supuesto Por supuesto Por supuesto Recuerda 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 Repetir Repetir Pájaro Pájaro Techo Techo Pero Pero Escalera 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 Caliente Caliente Correr 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 Después Por supuesto Por supuesto Recuerda 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 Gato 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 Hoy 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 Llave 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 Agujero 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 Calcetín 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 Espejo 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 Presente 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 Sorpresa 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 Profundo 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 Gente 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 Gato Gato Agujero 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 Calcetín 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 Espejo 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 profundo profundo gente gente cortina 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 rico 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 noticias 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 introducir 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 camión 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 plátano 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 dólar 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 cuándo 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 casar 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 vender 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 cortina 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 rico 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 noticias 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 introducir introducir camión camión plátano 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 dólar dólar cuándo cuándo calor độ caramelo 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 Autobús 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 Delfín 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 Espere 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 Medio 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 Blanco 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 Pedir 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 Lápiz 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 Ven Ven Patada 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 ¿Vas Caramelo 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 Autobús Autobús DELFÍN DELFÍN ESPERE ESPERE MEDIO MEDIO BLANCO BLANCO PEDIR PEDIR LÁPIZ LÁPIZ VEN VEN PATADA PATADA BOLETO 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 PEZ 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 sí paga 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 jabón 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 lámpara 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 oscuro 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 boleto boleto pez pez curso curso otoño 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 marzo marzo sí sí paga 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 jabón jabón lámpara lámpara oscuro 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 violín 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 necesitar 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 sediento 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 volverse 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 recoger 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 sensación 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 hijo 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 correcto 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 granja diario 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 violín necesitar sediento volverse volverse recoger recoger sensación sensación hijo hijo correcto 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 granja granja diario 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 o dom 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 tublero tablero 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 la carretera la carretera la carretera la carretera silla 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 botón 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 guerra 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 acerca de acerca de acerca de acerca de acerca de odio 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 templo 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 o o dom 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 tablero 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 la carretera la carretera la carretera silla 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 botón 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 tis 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 n tis 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 Odio Templo Templo Pintar 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 Partido 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 Tipo 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 Mitad 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 Dos veces Dos veces Equipo 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 Subten Suave 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 madera 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 tío 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 mira 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 pintar pintar partido partido tipo tipo mitad mitad dos veces dos veces dos veces equipo equipo suave 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 madera 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 tío 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 Por, 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 noche, 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 noche. Colina, 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 puntuación, puntuación. Puntuación. Todos. 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 Corto. 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 Grupo. 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 Seco. 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 Paz. 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 Gracias. Gracias por noche, colina, colina. Puntuación, todos, corto, grupo, grupo, seco, seco, paz, oreja, 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 y, 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 tú, 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 peligroso, 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 computadora, 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 ella, 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 hoja, 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 esta, 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 ejercicio, 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 entrenar, entrenar 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 oreja oreja y y tú tú peligroso peligroso computadora computadora ella ella hoja hoja esta ejercicio 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 entrenar entrenar clima 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 hel a lo largo 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 con 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 su 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 Cuidado Escucha Escucha Utilizar 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 Bebe 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 Beber 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 Ruidoso 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 Clima Hel 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 A lo largo A lo largo Con 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 Cuidado Cuidado Escucha 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 Utilizar 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 Bebe Bebe Beber 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 Ruidoso 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 Planta 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 cara 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 bola 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 hora 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 piedra 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 comida 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 grueso 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 padre 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 restaurante 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 nadar Nadar. 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 Planta. Planta. Cara. Cara. Bola. Bola. Hora. Hora. Piedra. Piedra. Comida. Comida. Grueso. Grueso. Padre. Padre. Restaurante. Restaurante. Nadar. Nadar. Deberá. 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 Oeste. 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 Acuñar. 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 Guay. 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 Marcar. 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 Limpiar. 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 Nube. 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 Agradable. 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 Lugar. 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 Mujer. 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 Deberá. Deberá. Oeste. Oeste. Acuñar. Acuñar. Guay. Guay. Marcar. Marcar. Limpiar. Limpiar. Nube. Nube. Agradable. Agradable. Lugar. Lugar. Mujer. Mujer. Bajo. 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 Nariz. 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 Tienda. 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 Detrás. 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 Sur. 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 Sí. Sí. Hacer. Hacer 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 Dulce 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 Dar 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 Suéter 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 Bajo Bajo Nariz Nariz Tienda 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 Detrás Detrás Sur Sur Sí 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 Hacer 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 Dulce Dulce Dar 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 Suéter 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 Encontrar 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 Día 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 manguera 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 cumpleaños 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 golpe 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 sombrero 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 encargarse de encargarse de encargarse de encargarse tenedor 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 encontrar 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 día 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 manguera 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 cumpleaños 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 encargarse encargarse de velocidad 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 tenedor 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 y diccionario 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 d diccionario mono almacenar 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 temprano arroz arroz centrar 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 oler 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 despertar 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 escritorio 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 diccionario diccionario porque 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 mono mono almacenar 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 temprano 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 arroz 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 no oler oler Despertar Despertar Escritorio Escritorio